La bolsa marsupial es una maravilla de la naturaleza que distingue a los canguros. Las hembras brindan un ambiente seguro y cálido para sus crías en desarrollo dentro de esta especial estructura. Después del nacimiento, los pequeños canguros se arrastran hacia la bolsa para completar su desarrollo. Allí encuentran refugio y se alimentan de la leche materna, asegurando un crecimiento óptimo. Esta adaptación única ha permitido a los canguros criar a sus descendientes con éxito en los diversos y desafiantes hábitats de Australia.